Música Cuarto Encuentro Suramericano de Óptica, Optometría y Lentes de Contacto Durante los días 19 y 20 de abril en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y bajo la organización del Instituto de Salud, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente, ICEM se desarrolló el Cuarto Encuentro Suramericano de Óptica, Optometría y Lentes de Contacto al cual asistieron 155 participantes entre estudiantes, ópticos, optómetras, contactólogos y oftalmólogos de toda Bolivia El encuentro contó con la presencia y participación de prestigiosos profesionales de la salud visual de Suramérica quienes ofrecieron todo su conocimiento y compartieron sus experiencias con los asistentes Al finalizar el encuentro, el Instituto de Salud, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente realizó la graduación de las carreras de óptica oftálmica en donde 19 personas recibieron el título y de Optometría en donde fueron 13 los graduados Durante la ceremonia de graduación se entregaron reconocimientos a los conferencistas distinciones a los mejores alumnos de óptica y optometría y en este marco el Instituto Brasilero de Investigaciones para Lentes de Contacto y Queratos otorgaron tres becas para el curso de Contactología que recibirán los mejores estudiantes del instituto El evento fue clausurado oficialmente por el rector del instituto el doctor Carlos Oropesa y el representante enviado por el Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia Información de Franja TV